Verá a iluminar a todo México Muy pronto Quinta generación De la Academia 5, la generación de la luz ¡Bienvenidos! Finalmente están aquí, ellos son los 20 alumnos de la Academia 5 La generación de la luz Sus emociones, sus ilusiones, su coraje, su ímpetu Siento que no estás, que estás y no estás, no participas Estás todo como aislada No me retes, aguas ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué hice? No te hagas ¿Dónde estoy yo? Todavía no me sé disasociar de esa imagen Viene, te rías, pero tú no vas a venir a cambiar nada Y sé que esta semana yo estuve nadando contra la corriente Pues yo soy la única que queda sin ti ¿Cierto? Tengo que cortar la música en este momento Fíjate esto y sigue ahí Y a veces sí lo digo A mí me puedes venir a decir lo que quieras Confían a ver que te estoy hablando ¿A quién miras? Uno y dos El único camino que queda es fortalecerse y crecer No necesito amenazas No te estoy amenazando Ya no dejen entrar a Pancho aquí Me gustan mucho Creo que, Marbella, estás impresionante Qué noche tan encantadora Qué bien te ves La señora Pregúntale a quien quieras De tus jetas y tu j... Ya te quedan mis jetas Así soy ¿Y cuál es el problema? Ha desbancado Colet hasta muerto Tú deberías de ser esta noche la que se salve de salir Porque a partir de ahora no van a estar solos Estarán acompañados por los que serán los padrinos de cada uno Pero es como una diablilla ella No eres tú, camarita, ¿eh? Eres tú, Colet ¿De dónde resulta ahora que estos cinco Después de cinco generaciones Están profundamente molestos con la manera en la que hablo? Usted traje una florecita En la actitud que luego usted toma A usted y a sus ramificaciones de esta noche La canto con todo el amor Para mi hermana Sé que el mundo te vea ¿Qué pasó? Tú no me está viendo Que la voz que le hace falta a esta academia Está sentada aquí Que hemos decidido que de Sonora venga a Marbella esta academia ¿A quién debe irse? Relata Toma tu maleta Y vete Voy derecho y no me quito Pero hay un Dios Hay un Dios ¿Por qué se meten conmigo?